Hasta que el diálogo sea la manera de resolver todas las diferencias En los países no exista la opción terrible y trágica de la violencia Cuando no vivan niños en la calle y no hayan humanos con hambre y dolor Cuando ilumine el día la justicia y la honestidad recobre su valor Entonces habrá paz Y cuando llegue no esperemos que descanse Con ella los pueblos avancen, con ella plenitud alcancen Y cuando llegue no esperemos que descanse Con ella los pueblos avancen, con ella plenitud alcancen Hasta que se respeten los derechos y exista libertad para expresar Cuando encontremos en nosotros mismos la voluntad sincera de cambiar De construir pueblos con democracia, de respetar al otro su opinión Cuando no falte a nadie medicinas, cuando no falte a nadie educación Entonces habrá paz Y cuando llegue no esperemos que descanse Con ella los pueblos avancen, con ella plenitud alcancen Y cuando llegue no esperemos que descanse Con ella los pueblos avancen, con ella plenitud alcancen Cuando el ser humano nos empeñe en destruir El bello planeta en el que le tocó vivir Hasta que el diálogo sea la manera De resolver todas las diferencias Y en los países no exista la opción Terrible y trágica de la violencia Entonces habrá paz